¡Ay! ¿Pero qué haces, animal? ¿Por qué pides tiempo? Pues porque ya te ibas a ir. No, Ludovico, no. La que se iba a ir era Lady Ruby. ¿Cómo? ¿Ella se iba y tú te quedabas? A ver, a ver, ¿me podrías decir cómo, cómo podría quedarme yo si se va Lady Ruby? Pues podrías quedarte sola, porque yo correría detrás de Lady Ruby para alcanzar a... ¡Dudovico! Tienes que recuperar a Lady Ruby. No la dejes ir. Sedúcela, conquístala. Aquí estoy, animal. ¿No estamos aquí para revivir nuestra llama de la pasión? Sí, sí, eso sí, pero lo que no entiendo... ¡Acción! No te vayas, Lady Ruby. Quédate. ¿Para qué? ¿No dices que tu mujer es más bella que yo? ¿O a poco, a poco tendrías una aventura conmigo? No sé. Digo, sí me dan ganas, ¿no? Pero no estaría bien, no estaría bien. ¿Y si tu esposa no se enterara, te animarías? Bueno, así cambia la cosa, ¿no? Además, esta aventurilla serviría para salvar tu matrimonio, ¿no? Bueno, pues, si ella no se entera y la aventura sirve para salvar mi matrimonio, pues... Entonces, yo sí, yo sí... Cerdo, lo sabía, puerco. Eres el típico infiel que la primera oportunidad sale a ver quién se levanta. Sin importarle un cacahuate el dolor que le pueda ocasionar a su esposa. Pero... Cerdo, es que yo... Marrano, asqueroso. ¡Federica! ¿Por qué me insultas? ¿No estamos jugando a que somos otras personas? Aquí no hay ninguna, Federica. Aquí solo está Lady Ruby. A ver, ahora me toca a mí. Acción. ¿Eres casada, Lady Ruby? Sí, tengo marido. ¿Y no te da vergüenza seducir fulanos estando casada? No. ¿Vergüenza? Me da que mi marido sea un timorato impotente. ¿Timorato impotente? Yo... ¿Cómo se llama tu marido? Ludovico. ¿Ludovico? ¡Tiempo! Estás hablando de mí, Federica. Ay, 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 claro que no. Hay muchos Ludovicos en Ciudad Peluche. Sí, pero entre broma y broma, la verdad se asoma. Tú lo dijiste. Ah, exacto. Lo dije yo. Así que cómprate tu cerebro y cómprate tus ideas. ¡Acción! A ver, Lady Ruby. Háblame un poco de tu esposo Ludovico. No sé. Es un sacacopias mediocre y sin aspiraciones. ¡Lo sabía! ¡Sí estás hablando de mí! Ay, ¿por qué? Porque en Ciudad Peluche hay miles de sacacopias. Ajá, pero mediocres y sin aspiraciones, nomás yo. Ay, ay, por favor, no te des tanta importancia, ¿eh? Sumo muy bien. Ay, 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 ay... Gracias.